muy buenas tardes amigos hoy un vídeo diferente estoy acá con una persona con la que estuve hablando hace unas cuantas semanas en el canal y hoy estoy nada más y nada menos que en su casa voy a conocer una colección única en el país y no solamente en el país sino que en sudamérica el mundo inclusive es única por algo muy especial eso paredes y paredes repletas repletas de discos nada más y nada menos que con el señor mario ferreiro cómo estás señor hola hola qué tal qué tal le digo un gusto saludarte ahora ya en casa que ya que hicimos hicimos a distancia para mí es un honor recibirte acá en mi búnker como yo le llamo contiene prácticamente mi historia de vida acá está todo desde el primer disco que compré a los 14 años hasta el último que me regalaron la segunda semana que es un disco ruso de los beatles mi señora suele decirme que es un peligro porque está en mi cabeza no está ninguna otra parte y el día que mi cabeza no funcione ella dice no voy a encontrar nada pero voy a meter en un sistema más tarde o más temprano de esta manera que en una computadora se pueda encontrar todo pero acá está rock música de jazz brasileña bossa nova hasta música paraguaya hay los famosos simples pues te voy a mostrar también en detalle y por supuesto el equipamiento ahora que es el que usamos básicamente el clásico equipo analógico amplificador ecualizador mezclador dos giradiscos casetero a los humos una cinta real y un mini disco con esto elaboramos durante los años 70 y 80 bienvenido año 2022 y hoy vamos a visitar la colección privada de más de 15 mil vinilos que tiene el periodista mario ferreiro en su casa además nos comenta un poco de la historia del rubro de los djs en paraguay espero que te sea un vídeo súper interesante muchísimas gracias por abrir nuevamente un vídeo del canal el de y si vamos a poner algo de fondo fondo seleccionamos y entra y de tanto acá este concepto muy interesante porque la fuga casi como un micrófono que inclusive te puede acoplar como cualquier micrófono entonces tiene que estar bien graduado porque si tienes mucho de grave mucho agudo termina acoplándote todas las alas por eso la actualización era importante y después el pulso también vos tenías que preparar tu otro tema acá con auricular dejar en el punto a veces atajar acá y ahí largar buscábamos los golpes era el sistema clásico entonces tirábamos para que pegue con el golpe del tema anterior yo me acuerdo los de jockey más hábiles como jorge barrett hacían un explante que era el siguiente voy a mostrar acá apagaba yo era aquello que usaba más los golpes y si me desesperaba un poco le metía una sirena que era un sistema pero hubo genio una prueba era esta con el volumen abierto tenía que bajar acá a ver si ahora todo ese proceso tiene que imaginarte que era toda la noche durante 45 horas de seguida no era un ratito tenía el show mínimo de un yoke bueno esperado en la noche a dos horas a veces 45 y los discos cuántos discos se llevaban ya mostrar acá pegarle una vuelta este sistema que usábamos la radio yo manda hacer esto así así movíamos los discos en la radio cuando salíamos a laburar a los clubes era tipo ataúd entre cuatro había que alzar el cajón un secreto es que cada cuatro discos pesan un kilo rápido se deforma el peso por ejemplo en el regalo nací aparentemente muy destruido se puede limpiar yo le pongo la identificación y guardo todo es reciclable en materia de disco a no sé que esté rayado o roto es más te cuento de la industria ahora de vender las tapas solas este problema encontré hace poco es un led zeppelin sin tapa pero muy buen estado entonces el disco vale la pena no tiene la tapa algún día la vamos a considerar una feria va a necesitar una etapa así laburamos durante muchos años los boliches me tocó ya comenzar muy jovencito en boliche como j6 safari entrar a la cabina y disponer del equipo era una especie de llegada al paraíso más o menos y un privilegio también porque no cualquiera entraba a una cabina de esos boliches cuando entré a la cabina de caracol sentí que entraba a la basílica de san pedro en roma más o menos uno va casi como practicante que pasa los discos limpia y ponía las lentas al comienzo de la noche cuando no había nadie todavía así es la conscripción pues reciente dan el horario estelar que era 11 12 de la noche y después te convertía en digamos en el jefe de la cabina pero hice todo ese camino para mí estar cerca nomás de grandes de jockeys como ángel silva chingolo cayosquil miguel michio oliva ya era un privilegio jorge barret ese sistema de ir aprendiendo con la práctica al lado de los grandes esa fue la escuela se aprendía a través de la práctica antes los muchachos inclusive tenían preparados enganche tenían preparados los temas que iban como te digo si no salía bien tenía un efecto y pasaba si hacías muy mal enganche la gente salía a la pista había como un castigo social ya no se perdonaba la gente tenía que enganchar bien o por lo menos dentro del estilo ahora bueno yo siempre tuve el concepto de que el rock fue mi mi subject más importante porque nací con el robo con los beatles con los stones comencé escuchando por supuesto todo el rock británico de los 60 70 y fue la música que me atrajo primero entonces mi primera colección bien ordenada es la de rock hip hop que comienza acá con haba y termina ya con frank zapa acá es todo pop y rock en inglés europeo en alemán en italiano francés tengo en otra parte en algunos lugares hago separaciones especiales como esto que es todo rolling stone por ejemplo yo soy muy fanático de land esto esta caja es todo dylan vos por ejemplo decimos en un grupo pop o rock que quieras escuchar un solista un cantante muy bien yo antes nos vamos h i j j j hasta acá acá ya aparece jetro tool por ejemplo quiere decir que jet hasta un poquito después de jetro tool termina tool y va a aparecer nuestra amiga ahí está y esa firma no no esto venía así con el la impresión tengo alguno firmado si tengo por ejemplo un santana firmado por él me lo enviaron unos amigos que estuvieron en sausalito en la casa de él le encontraron ahí porque él sale y atienda y tiene una tienda santana y le dijeron mira tengo un amigo paraguayo que especialista y que es fanático tuyo y le firmó y le firmé firmaron este disco que es una de las joyas que yo también cuido mucho porque para más creo que dice para mario todo esto que estoy sacando de santana siempre cuando cuando comienza a buscar discos de mi colección entro en pan y veo que no falta alguno 40 años de colección muy poco decir casi nada se me ha robado pero se te llegó a robar sí claro siempre hay alguna fuga más que robo pérdida haber dejado en alguna fiesta yo acabo puede hoy llevar un disco escondido bajo tu yo sé que no lo va a hacer ahora yo me dar cuenta de alguna forma mi señor va a decir falta ahí falta claro le tenés como escaneadísima exacto para mario para mario amor y paz carlos santana chris square el fundador de yes es una banda que yo admiré toda la vida rock sinfónico ahora por supuesto de cuando vinieron le hice firmar todo eso fue en el año 2013 2012 2012 2012 2012 si 2012 vino y es por supuesto le hice firmar todo eso y eso para que como como auténticas bueno eso hay hay casas especializadas en el mundo que te cobran un fin y te mandan un certificado yo todavía no hice eso cuando alguna vez quiero abrir un museo y pasar a esa etapa de auténtica algunas cosas ahora cuando le mostré a chris square su disco solista se impresionó y me hizo un chiste me dijo entonces quiere decir que vos fuiste el segundo que compró con el primero compró mi mamá me es muy humilde él no diciendo nadie compró mi disco pero en realidad es un hermoso disco que fue en la época en que cada uno de los 10 hacía su disco solista esta fish out of the water todo lo mejor yo te estoy filmando pero no estoy filmando mis caras las caras que estoy haciendo voy a mostrar algo muy curioso que pasó es un disco de vinicius cantuarias y solista así lo estuvo en los 80 esta tipografía este título lo hice yo mismo en la radio porque también era operador y acá está mi firma dice mario ferrero 1984 o sea volvió a mí este disco que yo usaba en el laburo volvió a mí 40 años después dio toda una vuelta se vendió la radio esto se prácticamente se estaba perdiendo estaba guardando un depósito y por esa vuelta el destino vuelve y yo veo mi firma y no puedo creer era un disco que yo tocaba todas las noches en la radio primero de marzo este fue el primer rap que llegó a paraguay ya todo lo que pasó después con el rap con el hip hop ingresivo con el vilipendiado reggaetón tiene que ver con este disco acá este es el primer maxi single de rap de la historia hay una serie que se llama hip hop evolution donde cuentan la historia de una mujer una señora que estaba fundida tenía una pequeña disquería y no sabía qué hacer y le contó a tres muchachos de bronx que le dijo vamos a hacer un poco de eso ustedes hacen la fiesta de hablar encima de los temas y salió el famoso rap de la vida año 1979 trabajaron como delicias de un violador porque era rapper de light en realidad no sabíamos que el rapper era el que hacía rap claro entonces durante algún tiempo se escuchaba los locutores decir con esa voz que se hacía antes ahora escucharemos delicias de un violador que usa la base de shit good times lo cual era muy particular esa base de good times para ustedes eso era hablar claro ahí estaba hablando el tipo porque no cantaba porque no entonaba en qué momento para hablar iba a cantar todo el tema era así bueno ya no la 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 y la 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 y por supuesto los grandes iconos michael jackson prince y compañía nunca puede faltar wow ese sí que me un thriller original de época también hace poco se cumplió el aniversario porque fue noviembre el 82 esto fue una cosa que cuando una bomba atómica de irle porque paraguay un país que siempre estuvo muy aislado de todo pero hubo fenómenos puntuales que acá repercutieron beatles michael jackson la gente se iba vestida a michael a las fiestas se hacían rondas pero a michael ya lo veníamos siguiendo esta época de jackson 5 por ahí sí también acá está mira mira todo texturado la única forma de conocerla porque no había todavía ni siquiera muchos vídeos mtv estaba comenzando en eeuu entonces las tapas de los discos eran fundamentales quiero ver un poco la sección de los pitos como los gran beatles maníaco ahora esto es por supuesto está separado que lo podemos mezclar la realeza con los plebeyes no se puede mezclar no la verdad que yo soy fanático acá tenés mira a bay road fans club paraguay si ahí está cuando vino pit best que me firmó también ese fue el primer leno que hizo voyagui para un premio que se me dio en el 96 por ahí esta es una caja de beatles de época esta coincide de una historia muy simpática porque esta es una caja que yo sorteé en radio primero de marzo en los años 80 como parte de una semana me tú y la ganó jorge lando un músico que en ese momento tocaban onda corta por un dibujo que mandó después de muchos años comenzó a pescar dónde estaba esta caja lo ubique a jorge y le volví a comprar yo la caja la misma caja que yo le regalé le compré porque tenía un valor afectivo para mí pues yo mismo lo había entregado después de regalos que me hacen algunos coleccionistas fanáticos el doctor oscar vicente escabones me regaló por ejemplo esta versión nueva de peper me la trajo de inglaterra que es doble los coleccionistas de discos valoramos todo esto que trae adentro si trae las notas si trae los inserts guardamos hasta las etiquetas originales somos como los coleccionistas anime es una síntesis del siglo 20 desde james mansfield hasta bob dylan el gordo y el flaque carlos marx rompe el paradigma del militar como algo serio y poniéndolo en clave de fantasía alucinógena no te olvides que la época de lsd también esto es arte 5 años antes años antes cantaban y el obvio y el obvio y para de contar dos minutos de temas dos minutos ahí sale también el famoso tema dos minutos terminan su carrera haciendo estas cosas casi sinfónicas beatus es una materia aparte por eso que yo siempre cuando hablo de beatus trato de que se separe el resto es cierto el mundo también estaba cambiando en ese momento una revolución cultural bruta así terminaba el mayor disco de la historia y 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 bailaba a la alegría y un disquito lindo bien producido un cantante no muy valorado en brasil como un pedazo de plástico que tiene cinco temas por lado te puede generar todo eso no eso es lo mágico de los discos no no es solamente la cancioncita de moda o tener el disco que el otro no tiene es entrar en su universo particular por eso que nunca sacaba tapación y los nuevos formatos quizás carecen de esa emoción de tener la tapa de tenerlo físico pero igual se va a seguir produciendo esa magia de las canciones en cualquier soporte ahora eh solo que para los que venimos con esa cultura del disco vamos a estar siempre más apegados a eso verdad nos sentamos toda una tarde a analizar los discos un grupo de amigos llegaba un nuevo disco de los beatles o de Pink Floyd ir a una reunión toca disco prendido brazos cruzados y a escuchar ese era el ejercicio antes se perdió verdad pero bueno ahora son otros los parámetros que hace a esta colección única Queen por ejemplo siempre nos gustó Queen por su estilo también inglés eh mucho rock inglés esto fue el primer disco de Queen que poco se conoce después estaba bueno la noche de la ópera fue un disco y otro día me puse a escuchar la noche de la ópera el día de aniversario de Freddy yo siempre hago como una especie de misa acá cuando hay un aniversario cuando alguien muere y dijo hoy voy a recordarle porque se cumplió 30 años y voy a recordarle escuchando completo alguno de sus discos escuché este completo una belleza este disco está muy lindo si Queen 2 ya comenzamos a ver que era en serio el tema hasta que claro se llama acá llevo a mi cumbre de le cuenco en esto que es mi mayor tesoro que hay gente que viene a ver de la Argentina y todo una vez te contiene esto es lo que hace esta colección única si y es la foto que yo le saqué a Freddy se me pone él a unos 3 o 4 metros donde yo estaba en Rocking Rio enero del 85 y le puedo captar la foto tal cual eran todas sus dimensiones toda su potencia no fue la única le saqué todo lo que pude tenía una Canon AE1 le sacó un motor y disparé como loco todo lo que te dije nunca más voy a tener esta oportunidad y obviamente que nunca más la tuve porque me dieron una credencial de fotógrafo creyendo que 1 de marzo era un diario y yo me callé por supuesto verdad pero escucha como sonaba Queen en vivo de 79 eh no hablamos ya de Wendry y de Rocking Rio hablamos de 79 este disco fue muy importante para todos nosotros porque como no podíamos todavía escuchar a Queen en vivo claro era como tenerles en concierto si era la primera vez que podíamos escuchar en concierto y ni soñábamos a ver Kevin Metal a ver Kevin Metal por eso Guns N' Roses Axl dice nosotros escuchábamos Queen porque Queen era esto como se manejaban en esa época donde una disciplina nueva si que a los músicos le cayó si con los músicos pasó lo siguiente primero son mis hermanos y tengo una gran relación con los músicos toda la vida ellos al principio subestimaron ellos dijeron un tocadico no puede superar una orquesta en vivo y tenían razón en los 80 comenzó la idea de que por qué no darle al disyoke un tratamiento de espectáculo también y ahí sobre todo Rubén tuvo mucho que ver con sobre todo con Coco Oren con Nicolás recientemente fallecido y con Luis Vera pero también habían hecho ya algo parecido algunos pioneros como el caso de Juan Carlos Díaz de Doya que hacía un gran show con cintas abiertas era de los hermanos Storm que tenían ya un equipo con luces y con show pero no animaban todavía la animación lo que le dio el plus en los años 80 hablar sobre los enganches más allá de las diferencias culturales casi en coincidencia con locos que comenzaban a ser los MCs en el Bronx de New York no digo que Rubén o Ricardo Rosadil sean Dr. Dre ni Snoopy Dogg pero ellos comenzaban a hablar encima de los temas y ahí hubo algo que les gustó a la gente ya no era solamente la música y la orquesta tuvieron el problema que se agrandaron tanto que se volvieron muy caras entonces eso también conspiró decenas de baffles eran murallas de equipos eran tremendas luces hasta tal punto que era muy difícil a un club del interior contratar una orquesta era más fácil llevar un disc jockey con un buen animador donde incluso se agregó también después la música tropical fue muy importante también el desarrollo de la industria porque ahí aparecieron las bailarinas por ejemplo creo que hasta el más rockero no se disgustaba de ver unas bailarinas los discos simples es a los chiquititos claro los 45 RPM que es como comenzó la industria porque era más fácil ponerlos en radio venían así con adaptador o sin adaptador igual se le ponía un tema por lado este es el equivalente ahora del spotify que uno quiere un tema y escucha el tema en spotify o en cualquier otro soporte uno compraba el tema y el que conseguía el tema de moda era prácticamente el el rey de la cuadra el picho del barrio Michael Jackson The Girl's Mind con Paul McCartney entonces vos tenías el tema solamente el tema este era el costo de un simple 1,99 libras parecía la de cuesta de un tema si quieres bajar de Apple Music por ejemplo si en iTunes por ejemplo sigue estando así hasta que aparecieron los Maxi Singles que son igual que los simples pero con mayor espacio entre los surcos y por lo tanto tienen más fidelidad a mayor velocidad mayor fidelidad mejor sentido la locura la locura aquí hayan todas las máquinas Vince Clark genio total que hizo Jason que hizo Depeche Mode que hizo Erasure la locura esto es inglés bien frío tecno esto es negro esto es fancy esto es Prince esto es Soul es otro sonido pero igualmente el sonido la calidad la muerte de Prince fue una pérdida brutal un tipo que todavía estaba para hacer por lo menos 20 o 30 discos más creo que además iba poniendo los sonidos que después cerraba el resto el Hip Hop Acid Jazz el Funky Michael Jackson era bueno pero Prince era el heavy el Maxi Singles cambió la historia en cuando se hizo el Expreso también lo simple también pero el Maxi se hizo el Maxi se hizo para Studio 54 el Maxi se hizo para Ibiza el Maxi se hizo para los grandes boliches de Londres el Maxi fue la piedra filosofal del sonido de discoteca vamos los paraguayos joyería paraguaya este es paraguay por rock y acá es todo paraguay folclore que hay cosas muy valiosas también en paraguay en realidad su discografía en vinilo es más importante en folclore que en rock por darte unos ejemplos de clásicos de folclore Alberto Luque tiene por lo menos 10 o 20 LP editados Paraná es el gran vendedor de toda la historia de la música paraguaya el disco de oro y todo exacto el parámetro establece para nada probablemente no se puede superar esta chica también tuvo mucho éxito verla verla la aparición de Niamandú acá ya se integra rodando el chaparro este es el disco donde el chaparro pasa a dirigir por casa y en materia de pop rock esto es un disco emblemático grabado en Miami Cristeria Studios mismo estudio de los Big D's están varios éxitos más recordados que más da tarde de abril todo un logro para la época fue grabado supongo que a principios de los 80 estaba Ricardo Canglia 1986 si estamos hablando de 40 años detrás este me produjo mucho este es un nuevo disco de metal paraguayo ajá mirá llegaste a escuchar ese disco si claro lindo sonido tiene en vinilo muy lindo sonido tenemos todo tío como hicieron muchachas hay todo tío hay todo Ramón Ángel Hicks el papá de las medes para que vean que las chicas nos salieron de cualquier parte acá salió pura Hey Soul Jenny este es un disco emblemático mirá por de vanguardia por de vanguardia original esto cuando apareció nosotros no entendíamos quiénes eran nuestros tipos eran como unos extraterrestres que bajaron Asunción que usaban hacer música pero es que es una genialidad la música que está ahí es fin de los 60 este sobre todo es muy popular Dios dios no puede faltar este no puede faltar este el verdad uuuh el primer disco del catalogado como rock verdad exactamente que era rock ya que asumía el nombre era rock es muy interesante las líneas del LP las firma un conocido jajaja esto fue en el año 1983 éramos todos como una tribu dibujo hizo él dibujo hizo Saúl además de ser músico era también pinturero pintor y después hay otras cosas este es el único EP de RH positivo y este otro disco muy interesante que es nuestro amigo Alberto Rodas este disco heredé gracias a que las hermanas de Roberto me hicieron llegar como un regalo porque era mi amigo mío están los clásicos del pop paraguayo esto vendió miles de copias Chamba Show Ergin Daniel Jorge Cáceres Valencia Garcete Lobo Martínez y los hobbies también hay que recordar que los hobbies hacen un disco que es fundamental para toda la historia del pop rock grabado en Chile exactamente que yo siempre digo el día que se toma un examen sobre música producida en Paraguay yo voy a preguntar eso la canción que dice San 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 Bernardino como se llama y el pobre alumno va a decir San Bernardino profesor quiere decir no navegando hacia el sol y se va a aplazar mirale ahí todo jovencito jovencito los muchachos el gran hit navegando hacia el sol y Estefano y Luis Álvarez exactamente debe ser uno de los temas más tocados de la historia del pop paraguayo fácilmente hasta ahora y después acá volviendo al folclore hay cosas muy valiosas cosas Asunción Flores Oscar Carrozo Campo y después hay cosas muy interesantes como esto por ejemplo que hoy día hay que estudiar más en serio la polca electrónica a mí me trae mucho recuerdo porque esto era la fiesta en la campana vendón con las que se quedara bombardeo pantalla bandoneón guitarra eléctrica batería eléctrica batería yo vivía esta época mi papá eso odiaban esto una ofensa era porque se usaba el bajo chancho se usaban los instrumentos acústicos pero si me si no escuchás el trist de transporta va a ser un omnium yendo allá por el Carabatay y por ahí verano, siesta tereré y viaje a la campaña alegre de fiesta escucho, yo tenía que gritar, no sé por qué la gente toma efectivamente la calesita pero la calesita fue para muchos el primer contacto con la música en discos el barrio iba a jugar ahí, se vertía y los chicos pagaban un guaraní por cada vuelta de la calesita, siempre la calesita tenía una bocina arriba para que todo el barrio se dé cuenta de que llegó la calesita, llegó prácticamente Disney World al barrio y bien fuerte distorsionado al mango, pero con discos, normalmente eran estos discos producidos por Helio, por Sergio Guaraña Cerro Corá, Asunción tuvieron mucha discusión e hicieron un gran trabajo porque no había otra forma de transmitir la música antes, la radio los discos y en todo caso las autoraciones en vivo y la calesita hay un concepto que a mí me gusta mucho que es el lo-fi, yo tenía un amigo ya desaparecido Luis León Barreiro escritor, filósofo personaje, le dediqué un cuento una vez, tipo muy difícil de carácter pero muy inteligente y él me invitaba los sábados a escuchar Enrique Guzmán los iracundos, los gatos en un tocadisco Philips así de chiquito y con un parlantecito así no sabe cómo disfrutamos porque ese era el sonido para ese tipo de grabaciones de esa época así escuchaban nuestros papás, nuestros abuelos y nosotros mismos cuando éramos jovencitos esas primeras maravillas que llegaban, ¿verdad? Ah, mira eso Bueno, esto se llamaban originalmente floppy disks como los floppy disks de la computadora pero venían en las revistas de los fans o sea, vos te suscribías a un club de fans de los Beatles o de Clapton y te venía este de regalo Es como una radiografía Exactamente Es el tejido de la radiografía pero también está tallado, ¿verdad? Bueno, menos mal que dijiste eso porque en Rusia cuentan que como estaba prohibido importar discos del comunismo de la cortina de hierro los muchachos se ingeniaban para hacer discos piratas con placas de radiografía iban a los hospitales eso que se tiraba agarraban y ahí imprimían el disco y sonaba y escuchábamos o a veces traducíamos encima el famoso American Top Forest esto venía así Top Forest Sí, American Top Forest venía acá estaba todo el programa inclusive te mandaban poner libre los americanos siempre te vieron clara toda la película todo lo que dice el locutor entonces vos podías traducir encima ¿ok? este era el locutor el Mario Ferreiro Yankee que ganaba más plata que yo esto por lo menos son viste Golden Days Radio aquí hay cosas de la radio desde discursos presidenciales Adolf Hitler discurseando todo se guardaba en disco era el soporte este era un clásico BBC BBC esto era nada quería escuchar lo que pasaba allá el show que todo Londres quería ver con Elton Hercules John este es el show de navidad de Elton John en el 75 él le lubrica un poco porque está muy reseco el disco el show es Elton en vivo en el momento en que tenías este disco bueno los discos de vinilo para mí representan más que nada una suerte de compendio cultural de todo lo que pasó en el mundo durante los últimos 50, 60, 70 años yo lo veo así cada disco tiene detrás una historia enorme de producción de esfuerzo de frustración de ansiedad de esperanza de limitaciones yo siempre pienso mucho en eso ¿verdad? no es nomás una canción que escucha y te gusta y tarareas hay una historia ahí hay un pedazo de vida es como un libro también ¿verdad? el autor deja un pedazo de su vida en ese libro y que ese libro después genera cosas en la gente que lee o no los discos igual y lo sé a mí me pasa que va cambiando la percepción del tiempo hay discos que en un momento me parecían extraordinarios y otros días me parecen medio no era había sido tanto o al revés pero yo no soy de los que digo que solamente se puede escuchar en mi libro la música se puede escuchar en cualquier forma y muchos me dicen a vos que te vamos a llevar si ya tenés todo no nunca se tiene todo siempre hay algún un disco que se te pasó otro que perdiste otro que nunca escuchaste así que esto es un viaje infinito vale la pena es muy enriquecedor eleva al alma el leo del espíritu es arte por lo tanto no hay nada negativo hasta en el disco más elemental que te parece menos elaborado hay algo que puedes encontrar que generó una inspiración artística un esfuerzo intelectual destacable a lo que están viendo yo les invito a aventurarse a esto a entrar en el mundo de la música pero no como un mero espectador u oyente casi casi como parte del hecho cultural de producir música y de escucharla con pasión con emoción con mucha mucha tensión descubriendo en cada escucha algo nuevo ese también es un ejercicio que propongo el viaje de los vinilos es el mismo viaje de la música infinito inagotable apasionante y de alto nivel espiritual esa es mi conclusión es solo mi trabajo cinco días a week rocket man rocket man rocket man y de alto nivel y de alto nivel ANK